Nikola Tesla fue un inventor de origen serbio nacionalizado estadounidense el cual hizo varios descubrimientos y tuvo una dura guerra con Thomas Alva Edison llamada la guerra de las corriente. Nikola Tesla en 1856 y muere en 1943 con una vida muy fructífera entregando mucho a la humanidad. Se denomina corriente alterna a la corriente que alterna cíclicamente y va variando de esa forma, es decir alternando. Esta corriente a diferencia de la continua puede ser trasladada a una distancia mucho mayor ya que no hay pérdida de energía a larga distancia como en la continua. La corriente alterna fue inventada por Nikola Tesla quien tuvo la guerra de la corriente con Thomas Alva Edison que incluso fue capaz de electrocutar un elefante hasta matarlo para probar la peligrosidad de esta corriente. Tesla inventó el sistema de radio, pero marcó ni le quitó la patente a pesar de que ambos colaboraron e investigaron en el electromagnetismo usando las ondas de radio para poder enviar mensajes con el uso de la bobina de Tesla. Entre los inventos que le reconocen a Tesla está el motor de corriente alterna, los rayos X, telecomunicaciones inalámbricas, el motor eléctrico, las lámparas de neón entre otros. Ahora vamos a hablar del super rayo de la muerte que hizo Nikola Tesla e incluso un día lo vendió por 30 millones de dólares a Gran Bretaña la cual es un arma digna de ciencia ficción para realizar ataques a distancia. Hay poca información sobre el rayo y actualmente no se tiene en posesión y si existió alguna vez o no era de todas formas es algo muy poderoso para la época. Para terminar, les mostraré curiosidades sobre Tesla. Entre el 19 de octubre de 1856 durante la medianoche en Smigland, Croacia una tormenta feroz a solo la ciudad, un mujer daba a luz en la tormenta y la partera hizo una mal presagio diciendo que el que iba a nacer sería un hijo de la oscuridad pero la madre dijo que sería un hijo de la luz, juzguen ustedes cual presagio de cumplió otro curiosidad. Es que el genio tenía una curiosidad el número, número del cual ya tenemos un video y te lo recomendamos. Se dice incluso que necesitaba de 18 servilletas para limpiar vasos y cubiertos y eso era debido a que 18 era un número divisible entre 3, se lavaba las manos 3 veces seguidas. Además curiosidad el genio murió casto debido que se entregó mucho a los inventos, incluso llegó a cuestionar si en realidad sacrificó demasiado y como última curiosidad tenía una excelente memoria fotográfica, pues era capaz de memorizar libros e imágenes para sus invenciones sin registrarlas de manera material, visualizaba los inventos de pie a cabeza, e incluso al probarlos funcionaban a la primera sin duda es un genio increíble es cual ahora es reconocido, pues se lo merece por sus aportes a la humanidad.